Soy tu millanguero El embajador de la cububumbia en México Yo tengo, tengo un amor Que la quiero mucho a ella Nunca estuve tan enamorado como lo estoy Quiero que tú me digas que Yo he de hacer para que tú Me quieras como yo estoy Quediéndote así Quiereme amor Quiereme, quiereme pues vida mía Como yo te estoy queriendo Como yo solo a ti Nunca, nunca me digas que no Cuando yo algo te pido Te lo pido de amor Soy tu millanguero El embajador de la cububumbia en México ¡Suscríbete al canal! Yo tengo, tengo un amor Que la quiero mucho a ella Soy tu millanguero El embajador de la cububumbia en México Quiero que tú me digas que Yo he de hacer para que tú Me quieras como yo estoy Quediéndote así Quiereme amor Quiereme, quiereme pues vida mía Como yo te estoy queriendo Como yo solo a ti Nunca, nunca, nunca me digas que no Cuando yo algo te pido Te lo pido de amor Que te lo pido de amor Yo tengo, tengo un amor Que la quiero mucho a ella Nunca estuve tan enamorado como lo estoy Quiero que tú me digas que Yo he de hacer para que tú Me quieras como yo estoy Queriendote así Quiereme amor Quiereme, quiereme pues vida mía Como yo te estoy queriendo Como yo solo a ti Nunca, nunca me digas que no Cuando yo algo te pido Te lo pido Quiereme, quiereme pues vida mía Como yo te estoy queriendo Quiereme, quiereme pues vida mía Como yo solo a ti Nunca, nunca me digas que no Cuando yo algo te pido Te lo pido de amor Sólito Villanguero El embajador de la Cugumbia en México Quiereme,ede de la Cugumbia en México Pues la siguiente Gracias.